Esa pa' penecoe, mi amor, salude usted. Ah, buen día, ma' esa pa' penecoe. Está pegado por ahí, te destería. Ni antes, ya la has tomado, se te apente de lo vas a. Colombianos residentes en Paraguay, les da los buenos días a todos ustedes. Aquí tenemos hoy viernes 4 de junio de 2021. 4 de junio 2021, tenemos las 5 y 54 minutos en la República del Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo, la ciudad universitaria. Hoy va a ser calor. En este momento tenemos 25 grados y creo que hoy va a subir a 30 a 35 grados. Aquí compartiendo con todos ustedes rumbo a Radio Medalla Milagrosa para la ronda de mate con arepa de mote, agua de panel y cafecito colombiano. Ustedes saben que pueden bajar la app de Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Radio Paisa en Paraguay. Una mañana espectacular, un amanecer que quiero compartir con todos ustedes entre la noche y el día, porque ya empieza a amanecer, pero todavía tenemos la luz artificial, porque todavía no ha amanecido bien. Estaremos yendo por 11 de septiembre a por Fernando. Aquí todavía esto es San Lorenzo. Y vayamos a ver qué nos dicen las noticias. Colombia venció a Perú 3 a 0. Paraguay empató. Ganó un punto porque jugó en Montevideo. Y bueno, hoy es Viernes de Soltero, Viernes Cultural. Vayamos mejor por acá, porque por 11 de septiembre hay mucho tráfico, ¿sí o no, señora Rosa? Y está feísima esa ruta. Un amanecer viernes de soltero, Viernes Cultural. Ya estamos en la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Espero que los votantes sepan elegir para este 20 de junio. ¿Y qué vamos a elegir si no hay nadie que valga la pena? A ver María, a ver María, mejor no digo nada. Este tema de política ya lo dejo para los políticos. Porque no hay para elegir y por más consejo que se dé, siempre está en la mano. la demanda de eso, de ropa. Bueno, mi amor. Está muy linda la mañana para plaguearnos. Hoy es Viernes de soltero. Viernes Cultural. Y eso, ¿y eso qué es que sean solteros? Decime un poco, ¿por qué te pone tan contento? Porque hoy se quedan las mujeres en la casa. Ah, hoy voy a estar en vigilia, amor. No voy a dormir. ¿Usted cómo duerme? La dejo dormida y llego a las 5 de la mañana y piensa que sigo durmiendo ahí. Sí. ¡Qué malo! Y tu guardaespalda, peor. Peor todavía. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, que escuchó. Así que este es mi hijo, Dios mío. Estoy cansado de plagiarme y no me hace caso. Ay, no lo envío. Estos villas le tumbaron al otro, ¿no? ¿Cómo era que llamaba eso? Que quebraron los españoles. No, 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 no. A ver si conocen la ruta, mis seguidores de YouTube. La Asociación de Colombianos Residente en Paraguay ya está llegando a la central. A la central. Estamos llegando. Ahí nos quedo para volver a conectar la radio. Yo espero, señora operadora, que hoy pueda. Ayer me quedé sin radio. Yo también espero. Yo también espero. Vamos a practicar un poquito más. Eso es lo que pasa cuando uno se siente seguro, que ya sabe todo. Libre madruga este hombre. Claro, porque a esta hora pasan... Pasa la gente fresquita y le puede vender. Más relajaditos. A la tarde están más apurados. Estamos pasando aquí por Mariscal Estiguerrillo. Y allí sí me quedo aquí en la central para después irnos a Radio Medalla Milagrosa. Esta es la central de la asociación. Mire qué árbol es tan hermoso. Son la fuente de energía de mi señora también. Que escucha, me has hecho dejar como loco esto ahora. ¡Shh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!